FCC Construction is constantly working on improving employee safety. One of the projects we are working on is the SPIA project, the self-contained personal lighting system. El proyecto SPIA nació del equipo de FCD Construcción en Asturias. Se pusieron contacto con el servicio de IMAXDE porque buscaban una prenda de seguridad para el personal en obra en zonas de baja iluminosidad, como son, por ejemplo, túneles o obras a cielo abierto en periodos nocturnos. El objetivo del proyecto es desarrollar equipos de protección individual encaminados a iluminar la presencia de un trabajador en obra, sobre todo en ambientes oscuros, como puede ser un túnel. El proyecto se divide en varias partes, una parte de investigación y desarrollo de materiales y tejidos y una de aplicación y validación en obra, que es aquí donde entra a participar FCC Construcción. El nuevo equipamiento desarrollado en el proyecto SPIA completamente elimina la necesidad de luz externa para iluminar a los trabajadores y que tiene una área más grande de luminosidad. Se ha recurrido a tecnologías como las prendas fosforescentes o los sistemas de energy harvesting, que lo que buscan es aprovechar energía existente en el ambiente con el fin de no utilizar fuentes de energía externa. Intentamos conseguir prototipos de prendas luminosas autónomas de uso individual que utilizan unos nuevos materiales en unos tejidos. Los resultados finales del proyecto son los propios chalecos fosforescentes. Hemos comprobado que son visibles en condiciones de oscuridad durante un número importante de horas. Se incorpora en elementos de protección individual, además de las bandas reflectantes, unas bandas poliméricas en las que se han incorporado partículas fosforescentes, distribuidas a lo largo de todo el elemento. Y las botas de distintos tipos que llevan estos LEDs autoalimentados o alimentados con las pisadas. Se basa en el efecto piezoeléctrico, que es una propiedad que presentan determinados materiales que consiste en que al aplicar una presión mecánica se obtienen diferencias de potencial eléctrico. Son de alta potencia y alta intensidad luminosa. Tienen amplios conos de apertura de luz y difusores de distintos tipos para poder aprovechar la luz que se obtiene, bien de forma difusa o bien especular. Con esto evitamos que haya posibles accidentes en zona de obra. Con el proyecto de SPIA, FCC está tomando un gran paso de tecnologías en el proceso de trabajo relacionado con accidente. Este programa forma parte de la estrategia de la CITIZEN SERVICE GROUP y es enfriada en el programa de Zero Accident Programa, que está buscando sus empleos de salud y seguridad. CITIZEN SERVICE GROUP